¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Subnautica. En este capítulo traigo algo muy 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 especial. Por fin, de tanto Crash y todo eso, he logrado conseguir los materiales de la base lunar y he conseguido los fragmentos, así que las voy a armar con vosotros. Antes de nada quisiera daros las gracias por estar allí, por estar siempre apoyándome en mi canal. El último gameplay fue muy muy lento y había mucho lag. Aún se mueve un poco lento, pero un poco más llevadero. He hecho unas cuantas limpiezas en el ordenador a ver y no se pega tanto. Pero bueno, pido disculpas por el gameplay anterior donde de verdad estaba fatal el juego, fatal. No pude jugar más y estaba hasta molesto. Decía que no quería ni jugar más este juego. Bueno, volviendo al caso, quería daros las gracias por estar allí. Gracias por apoyarme, como siempre lo habéis hecho. Y por otro lado, quería darle un saludo, un saludo muy especial, a Rebeca, de Biodance, que pone música en mis canales, o en mi canal, perdón. A Tyler Black, que están allí siempre apoyándome, a Agustín. Arkhan Gamer, es uno de verdad que siempre está siguiéndome, apoyándome. Alberto Gamer, de Brian Valenzuela. Incluso me dais consejos que es importantísimo para mí, me ayudan, me gusta que me aconsejéis. Los tomo muy bien. Madness, cité. Onyx, Guardian, Demon Dark, los nombres a veces son muy largos, lo siento. Papu98, Christian, Humble Boom, sois muchos, que están siempre allí apoyándome. Y si me olvido de alguno, Juan Gómez, si me olvido de alguno, por favor, lo siento. Pero me gustaría que... Agradeceros, pues, siempre. Brandon, 789, Andrea, Wit. Un Gamer sin PC, así se llama. Juan Gómez, Sebastián, Emanuel. Bueno, todos, todos. Os quiero agradecer. DeadFrag es uno que también me ayuda mucho con los consejos. Así que gracias, gracias por estar allí. No hay ningún orden, nadie es mejor que el otro. Esto simplemente es lo que me voy recordando. Bueno, vamos al lío. Voy a montar la piscina lunar. Si esto me lo permite, claro está. Y para eso creo que necesito los lingotes. Esto y esto. No estoy muy seguro. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que necesito. Qué bueno, qué emoción tengo. Ah, por fin la puedo montar. Tanto pelear con eso. Bien, ya tengo todo. Pues vamos. Vamos al lío. Bueno, parece que lo del lag continúa. Es una muy mala noticia. ¿Dónde lo podemos montar? ¿Aquí arriba se podría? La cuestión es que yo tengo que entrar desde abajo. Tengo que entrar desde abajo con la... Con la nave. Con el Seamod. Bueno, mira, aquí. Aquí mismo. Vale, esto es inicialmente lo que me pide. Vamos a buscarnos el Seamod. ¿Dónde está? Vamos a empezar a modificarlo. Yo creo que voy a necesitar algo de material. Por lo que yo estaba viendo ayer, me preparé algo de material básico. y luego lo voy a ir ampliando, poniéndolo mejor. Para mejorar mucho, mucho, mucho esta... esta navecilla. Creo que esto bastaría. Vamos a ver. Ok. Y lo tenemos aquí. Se entra por debajo. Bienvenido, Capitán. Ah, ¿no me lo dice? Ahora no me lo dice. Vale, yo no recuerdo si se hace aquí. Es que antes lo estaba probando y crasheó, como siempre. Ah, mira, una sala de escáner puedo hacer. Qué bueno. Pues... ¿Dónde es este, no? Ah, mira, aquí lo puedo hacer. Vidrio, chip de denodor y los de titanio. Vidrio no tengo. Uh, bueno. Pensé que tenía todo a mano. Pero me faltan cosas. Venga, pilas. Vidrio y voy a buscar más titanio. Ahí debería hacer yo un... Una de esto. Una taquilla de esta. Vidrio, vidrio, vidrio. Vamos a llevarnos algo de vidrio. Vamos a llevarnos titanio. Y vamos para allá. Bien, ya estamos aquí. Vamos a ver si podemos. Ups. Ok, ¿dónde está? Aquí. A ver si ahora sí que podemos. Bien. Perfecto. Voy aquí. Ahora. Le podemos modificar lo que querramos. Fíjate. El nombre. En vez de que diga sí mod. Podemos poner. El otro se llama Churupito. Este le vamos a llamar Boo. No sé qué nombre poner. Es igual, ¿no? Va a funcionar igual. Y los colores podríamos también cambiarlos. El del nombre. Esto sería. Ah, interno, creo yo. Y este externo. No, blanco va bien. Blanco va bien. Internamente lo ponemos así como oscurito. Vale. Y es aquí, creo. Ah, mira. Podemos hacer el compensador de presión. Por fin. Este es importante hacerlo. Para poder meter cosas dentro. A ver, ¿qué más necesitamos? Todo lo necesitamos. Hey, mira. Me he quedado. Me he quedado cualquier. No tengo más chip. No tengo más chip. Así que. Habrá que hacer. Más chip. Tú deja y voltería. Vamos. Y es que esto. Creo que se monta desde afuera. A ver. Acceder a las mejoras. Y aquí ponemos lo que acabamos de hacer. El espacio este. Mira, qué bien. Hey, qué bueno. A ver. Jeje. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a poner ahí un tanque de oxígeno. El otro va adentro. Uy, por fin pude hacer esto. De verdad, era una pesadilla. Era una pesadilla para mí. Vamos a hacer las otras mejoras importantes. Para que él pueda bajar de altitud. Para eso voy a buscar los ingredientes. Bueno, necesito mucha plata. Necesito plata para poder hacer los chips de entrenador. No tengo ni una. Ni una plata. Mira, por lo menos aquí el lag no es tan fuerte. Ya se me quedaba pegado. Bueno, como decía. Me hace falta mucha plata. Y no tengo nada. Así que vamos a buscarla. Me voy a alimentar primero. Ahora iré en busca de la plata. Y yo voy a continuar luego cuando tenga el material completo. Vale. Yo creo que una buena opción es dejar agüita. Agüita, papá. Agüita en el... En el Simor. Por si acaso. ¿Qué te parecía que tengo espacio ahí? No. Así. Cuatro. Un tanque de oxígeno. Y me voy a buscar los materiales. Cuando tenga los materiales lo hacemos. ¿Ok? Hola, gente. Vuelvo a grabar para deciros que ha crasheado el juego varias veces. Salgo por la plata y no puedo, no puedo. El lag es increíble. Ahora acabo de volver a entrar y el lag es increíblemente fuerte. Y además de eso, no me deja jugar. Porque salgo a buscar la plata y se crashea. Voy a dejar este gameplay hasta aquí. Una vez que vea que hay alguna modificación y veo que puedo conseguir plata y todo eso, pues haré un nuevo gameplay. Donde haré las mejoras para el Simod, que es lo importante. ¿Ok? Para poder bajar. Como veis, solo tengo abajo el del equipaje extra, por decirlo de esa manera. Gente, gracias por estar allí. Si te gusta, dame un like. Si tienes el mismo problema que yo, pues me lo comentas. Voy a escribirles a ellos de nuevo. Pero claro, no me responden. No creo que vayan a responder. Entonces, bueno. Una vez que vea que esto se solventa, continúo con los gameplay. Mientras tanto, va a quedar como en stand-by. Es una pena porque es un juego que me gusta muchísimo. Le he dedicado mucho tiempo. Ya veis, mi base es bella. Pero mientras no me solucionen este problema, pues va a ser muy difícil. Nos vemos en un próximo gameplay. No descarto que haga alguno pronto, de repente en la isla, que me lo han pedido. Y bueno, gracias por estar allí. Y si te gusta, ya sabes, un like. ¿A qué gracioso esta palanca? Un like y cualquier comentario puedes hacerlo. Gracias de nuevo por estar allí. Compártelo, ¿vale? Así que hasta la próxima. Chao, gente. Chao. Chao.